Con la tormenta y presión en lo que está sucediendo Otomocina, cerebro, entierro, evolución, hemos roto la cadena No la puedes remediar No la puedes remediar Con brentes, norte, ceniza Con bioquimática Con brentes, norte, ceniza Con bioquimática Esperar, pero yo también a respirar Para si tú también no estás viendo las paredes O que venga, pero empieza a mirar hacia afuera Esperar, pero yo también a respirar Para si tú también no estás viendo las paredes O que venga, pero empieza a mirar hacia afuera La tierra es desechos María, negro Se arrancamos La tierra es desechos La de suramane, 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 diventurando Está muy alto La de suramane, 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 diventurando Está muy alto Muy muy alto La de suramane, 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 suramane Entiérrate, voy a lo largo, abuártame Siéntate por última vez lo que somos y seremos después Siéntate, aíslame, apártame, abuárate Siéntate por última vez lo que somos y seremos dos ¡Fuérrate! Entiérrate, aíslame Apártame, apártame, abuárate Siéntate por última vez ¡Fuérrate! 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 ¡Fuérrate!